Es la más pura de todas, como una gota de claro cristal, con la ternura en sus ojos, llena de amor me levanta. María, 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 Virgen y Madre, María, eres la Madre de Dios. María, María, tu luz me da fuerza, con tus manos puedo llegar a Jesús. María, 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 Dios me da fuerza, con tus manos, llena de amor me levanta. María, 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 Dios me da fuerza, con tus manos, llena de amor me levanta. Por ti, Madre María, aquí estaré. Y la Virgen de Soledad es ahora una posición sola, porque se nota, se subraya el dolor de la Virgen, ahora sola, porque su Hijo ya se fue. Señor, nosotros pedimos a ella la decisión para que podamos unir con ella en este dolor y ponemos nuestros dolores también con ella, para que ella pueda ayudar a nosotros en estos tiempos difíciles, cuando muchas madres, muchas mujeres, muchas personas han perdido alguien o algo que tal vez se pone ellos bajo. Y esta Virgen va a dar a nosotros la gracia y el coraje para ir adelante. Y así pedimos a ella la gracia en estos momentos difíciles como ella, para que podamos ir adelante. Rezamos, Dios te salve María, plena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de los bienes de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Abajo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.